Los tres deseos del niño Po Dice que en Paraguay siempre hay cuarteles Porque allí se hacen las más ricas galletas Y tienen los mejores peluqueros Y te dan las mejores botas Y nunca falta papel higiénico Y si estás triste, no se nota Agacharse, carrera, march, tricar, la bandera Y las hijas de mi general Te sonríen siempre al pasar Tienen las colas más patrióticas que un mariscal Las tetas más valientes que un yacaré Y bajo su piel circula pura leche guaraní Que en Paraguay siempre haya hospitales Con sus enfermeras azabaches Cabalgando las madrugadas rectales purulentas Repartiendo ternura de valquirias Y morfina para todos los poetas Y todo gratis para los que van a nacer Y todo tranqui para el que va a morir Que en Paraguay nunca falte cola de zapatero Para los niños de mi barrio Celulares de escolares Nuestra cultura debe ser portátil Que pongan más semáforos Eso sí El tráfico está más bore cada día Izquierda y derecha Agua y espumita Una monedita aquí Otra por allá Que purete es el vidrio Y nada más señor presidente Gracias a Dios Usted es inmortal Altyazoo Gracias.